Cerrando la jornada, el domingo el Atlético de Madrid recibe a un Valencia con ganas de llegar lejos en la liga, pero enfrente estarán los hombres de Simeone que quieren volver a la lucha por el segundo puesto. Pasamos a analizarlos con el comparador de SportU.es. Los rojiblancos tienen 60 puntos y su rival 15 menos. Los de Simeone han ganado 19 veces frente a 13 del equipo Che. El Valencia ha empatado el doble que el Atlético de Madrid. En partidos perdidos no llegan a 10 ninguno de los dos, 6 y 9 respectivamente. Los del Manzanares han visto puerta en 50 ocasiones y los del Turia 41. 40 goles han encajado los de Valverde por 24 los colchoneros. Un partido de gran importancia y que seguro recordaremos en la historia de la liga.